¡Qué divertido! ¡Rider Groovy y Mr. Monkey están jugando a la pelota! ¡Vaya! ¿Rider ha tropezado con una... botella? ¡Oh, no! ¡Toda la playa está llena de botellas! ¡Chicos, tenemos que reciclarlas! ¡Solo hay que cogerlas del suelo y tirarlas a la basura correspondiente! ¡Súper fácil! ¡Vamos, Monkey! ¡No, Monkey! ¡Es una botella azul! ¡Así que se tira en el contenedor azul! ¡Azul! ¡Al rojo! ¡Rajo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Genial! ¡La playa va a quedar preciosa gracias a vosotros! ¡Azul! ¡Verde! ¡Rajo! ¡Muy bien! ¡Hola, Raccoon! ¡Azul! ¡Oye, ¿dónde vas? ¿Nos vas a ayudar? ¿Cómo? ¿Un tirachinas? ¡Raccoon, ¿qué haces? ¡No ensucien la playa otra vez! ¡Mira cómo recogen… ¡Mira cómo recogen tus amigos! Rojo… Y tú ensuciando… ¡Ello recogiendo y tú ensuciando! ¡Ello recogiendo y tú ensuciando! ¡Ello recogiendo y tú ensuciando! ¡Ay, Dios! ¡Ya te vale, Raccoon! ¡Mira cómo tienes la playa! ¡Ayúdanos a recoger! ¡No te has enterado de nada! ¡Las botellas se tiran en la basura correspondiente! ¡Rofo! ¡Muy bien! ¡Verde! ¡Ahora sí que quedará bien limpia! ¡Trabajando en equipo! ¡Azori! ¡Verde! ¡Rofo! ¡Verde! ¡Genial! ¡Eres incorregible! ¡Qué buen día de sol! ¡Grooby, Ryder y Monkey están disfrutando muchísimo! ¿Eso era una lata? ¿Un bidón? ¿Una botella? ¡Oh, wow! ¿Estáis todos bien? ¡Grooby! ¡Ryder! ¡Ryder! ¿Y Monkey? ¡Ahí está! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué todo el mar está lleno de basura? ¡Se ha formado una isla de basura! ¡Y es enorme! ¿Cómo es posible? ¡Parece que Monkey ha tenido una idea! ¡Quizás se pueda sacar la basura del mar llevándole las tablas de surf hasta la orilla! ¡Ups! ¡No ha funcionado como esperábamos! ¡La tabla se hunde! ¡Y ha caído justo al lado de una extraña tubería de la que no ha dejado de salir basura! ¿A dónde conduce la tubería? ¡Qué nave tan rara! ¡Doctor Spooky! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¡Eres tú el que está soltando la basura en el mar! ¡Chicos! ¡Hay que... ¡Un momento! ¿Qué es lo que flota en el agua? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un pez atrapado en un plástico de latas de refresco! ¡Pero Groovy le ha liberado! ¡Al agua, Ryder! ¡Nuestro nuevo amigo quiere enseñarte algo! ¡No te vas a creer hacia dónde conduce la tubería! ¡Exacto! ¡Es la nave del Dr. Spooky! ¿Cuál es tu idea? ¡Ruby se ha convertido en un aspirador gigante! ¡Y ha absorbido toda la isla de basura! ¡Pero aún queda algo por hacer! ¡El Dr. Spooky merece un castigo! ¡Monkey! ¡Coge una piedra gigante! ¡Y Groovy! ¡Escupe toda la basura de vuelta a la nave del Dr. Spooky! ¡No! ¡El Dr. Spooky ha probado de su propia medicina! ¡Estupendo, chicos! ¡Al Dr. Spooky le costará mucho limpiar su nave! ¡Y nosotros nos vemos en la próxima aventura! ¡Hoy tenemos fiesta hawaiana! ¡Qué buen plan! ¡Música, amigos! ¡Una buena pieza de fruta! ¿Y... niños? ¡Claro! ¡El Dr. Spooky no podía perdérselo! ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¿Qué? ¿Un Minion bailarín? ¿Este es tu plan, Spooky? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un momento! ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas? ¿Y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! ¡Y está poniendo hamburguesas en su lugar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Dr. Spooky se ha cargado la fiesta! ¡Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre! ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas! ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! ¡Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras! ¡Miau! ¡Cocos para todos! ¡Los Minion también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Rakoon intenta robar el balón, pero Ryder le esquiva y se lo pasa a Monkey que lo coge en el aire y... ¡Cadasta! ¡Bien jugado, chicos! ¡Jajajajajajaja! ¿Doctor Spooky? ¡Y su ejército de Minions! ¿Cómo? ¿Ellos quieren jugar? ¡Qué mareo! ¡Oh, no! ¿Qué queréis? ¡Tienen el campo para ellos! ¡De eso nada! ¡El campo es nuestro! ¡Juguemos un partido y quien gane se lo queda! ¡Listos a jugar! ¡Grooby se hace con el balón, pero un Minion intenta robárselo! ¡Rider está solo! ¡Grooby le pasa el balón! ¡Pero cuidado! ¡Otro Minion se aproxima! ¡Rider hace un pase entre sus piernas y... ¡Raccoon machaca! ¿Qué trama es, Pookie? ¿Eso es un balón robotizado? Minion corre con el balón hacia la canasta a gran velocidad. ¡Raccoon intenta evitarlo, pero... ¡Rider ha robado el pase! ¡Vamos, Rider! ¡Rider lanza la canasta y... ¿Cómo? ¡El balón ha frenado en el aire! ¡Ese es Pookie! ¡Lo controla desde su tablet! ¡No! ¡Lo ha movido hasta la canasta contraria! ¡Y ahora mete canasta sin parar! ¡Chicos, tenemos que hacer algo! ¡Van a ganar! ¡Monkey ha tenido una idea! ¡Eso es! ¡Monkey ha destruido el balón del Dr. Spooky! ¡Adiós a tu malvado plan, Dr. Spooky! ¡O quizá...! ¡Oh, oh! ¡Está llamando a sus Minions! ¿Qué vas a hacer con esas herramientas? ¿Unas zapatillas nuevas? ¡No creo que eso sea suficiente para vencer a nuestro equipo! ¡Madre mía! ¡Las zapatillas tienen propulsores y ahora los Minions pueden volar! ¡Ah, por ello, Raccoon! ¡Ups! ¡Quizá Ryder pueda detenerlos! ¡Vaya! ¡Parece que tampoco! ¡Vamos, Groovy! ¡Confiamos en ti! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡No ha sido tu mejor jugada! ¡Ay, no! ¡Otra canasta más! ¡Este partido va a ser muy difícil de remontar! ¡Nunca hay que rendirse! Aunque a veces quizá es mejor una buena retirada a tiempo Lo siento, pero definitivamente el plan del Dr. Spooky está funcionando bien Demasiado bien ¡Vamos, Ryder, piensa! ¡Piensa! ¡Ruby se ha convertido en un imán! ¿Cuál es vuestro plan, chicos? ¡Oh, genial! ¡Monkey está cazando a los Minions con el imán! ¡Cuidado, Ryder! ¡Dos Minions van detrás de ti! ¡Oh, pero Groovy y Monkey les atrapan! ¡Y canasta! ¡Esto va a ser pan comido! ¡Guau! ¡Allá va el Dr. Spooky! ¡Sin tus trampas no puedes hacer nada! ¿De qué te ríes, Dr. Spooky? Solo quedan 10 segundos de partido y la diferencia de puntos a uno es muy grande ¡Hay que remontar! ¡Deprisa! ¡Venga, chicos! ¡Lo conseguiréis! ¡Sólo hay una canasta de diferencia! ¡Maldito seas, Dr. Spooky! ¡Vamos, Raccoon! ¡Venga, entra! ¡Entra! ¡No! ¡Un momento! ¡La pelota está subiendo de nuevo! ¡Ryder machaca justo en el último segundo! ¡Bravo! ¡Habéis ganado el partido! ¡Soy los mejores! ¡Y hasta el Dr. Spooky sabe que formáis un gran equipo! ¡Cvers bedtime! ¡Nos vemos! ¡Gracias!